La compañía DC Comics divulgó en redes sociales un trailer promocional de su servicio streaming en el que muestra los estrenos de series animadas y en acción real, así como nuevas historietas previstas para el 2019. El universo ficticio de superhéroes de acción se ha posicionado como uno de los favoritos del público, ante lo cual DC Comics prepara la presentación de series como Harley Quinn, Titans y Young Justice. Entre los adelantos cinematográficos, la empresa prevé el estreno en marzo del film Shazam, la historia de un niño que al pronunciar la palabra Shazam se convierte en un superhéroe adulto. DC Comics tiene el propósito de expandir su universo a través de nuevos contenidos para deleite de sus seguidores. Para Noticiel.mx, Coral Cárdenas.